¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jess Carter y hoy os voy a enseñar a hacer una galleta gigante de chips de chocolate en tan solo dos minutos. Los ingredientes que vamos a necesitar son una cucharada de mantequilla, cuatro cucharadas de harina, una cucharada de azúcar moreno, una cucharada de azúcar blanco, la yema de un huevo y una cucharada de chips de chocolate. Os dejo los ingredientes también en la cajita de la descripción. ¡Empezamos! En un bol añadimos una cucharada de mantequilla y la derretimos, por ejemplo, en el microondas. A continuación añadimos una cucharada de azúcar moreno y otra de azúcar blanco y mezclamos bien. Ahora añadimos una yema de huevo y seguimos mezclando. Para que esto tenga más pinta de masa de galletas añadimos cuatro cucharadas de harina. Por último añadimos una cucharada de chips de chocolate, aunque podéis poner más o menos según vuestro gusto. Yo me flipé un poquito porque me encanta el chocolate, como podéis comprobar. Ahora que ya tenemos nuestra mezcla, la ponemos encima de un trozo de papel vegetal en el plato del microondas, dándole forma redonda de galleta. Si no tenéis papel vegetal podéis utilizar un plato. Y por último la metemos en el microondas durante un minuto. Y ya está, aquí la tenemos, nuestra super cookie hecha en tan solo dos minutos. Al estar hecha en microondas tiene una textura blandita y como podéis ver yo no tardé mucho en comérmela. Espero que dejéis un buen like si os ha gustado este vídeo. Y quiero que me dejéis escrito en los comentarios qué tipo de galletas os gustan más a vosotros. Si tenéis cualquier duda o sugerencia también podéis preguntarme a través de los comentarios. Ya sabéis que siempre os respondo a todos. Y para saber más sobre mí y estar más informados sobre cuando subo vídeo podéis seguirme en Instagram. Que allí siempre estoy activa. Y no me enrollo más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!